Bueno, decíamos expresarse también por parte de los trabajadores de ANSEE en contra de este decreto presidencial que recorta asignaciones familiares en la Patagonia. Sí, bueno, en realidad tenemos, hoy nos estamos manifestando como CGT, están los distintos compañeros, representantes de los sindicatos que nuclean CGT cordilleras. Nuestro secretario, Antonio Osorio, ha tenido que viajar a Capital, conjuntamente con Ocampo. José Ocampo de Madreros, y va a manifestar donde serían recibidos por legislatura para tratar justamente el refugio a la baja de las asignaciones. Está esticulada en el decreto 702 de este año. Bien, y bueno, hay algunos ya cálculos que han hecho en cuanto a lo que significa de menos ingresos aquí en la zona, de este recorte por asignaciones. Sí, yo he hecho los números y en promedio tenemos un 53% de baja en las asignaciones. Esto hay que dejarlo aclarado. No es que no se les va a aumentar como pasó con los jubilados, que el aumento fue mucho menor, que le quitaron casi un 13% en su haber al desactualizar los índices de actualización de la jubilación y demás prestaciones que estaban atadas a la movilidad. Esto se trata de un recorte, una baja, por el concepto de lo que vendría a ser zona austral o desfavorable, que afecta no solamente a la provincia de Chubut, sino al resto de la zona, como son Jujuy, Salta, Catamarca, Formosa y todo lo que es Patagonia. Raúl, ¿cuánta plata es y a quiénes alcanza este descuento? Bien, estamos hablando de distintas escalas, porque las asignaciones familiares preveían las escalas salariales, ¿no? A partir de 200 pesos y hasta 24.000, tenían previsto un ingreso de asignaciones de 3.400 pesos, que va a ser bajada a 1.500. Estamos hablando de un recorte, claro, de un 53% de asignación, que serían 1.800 pesos de bolsillo menos que cobraría quienes están en los rangos más bajos de ingreso familiar. O sea, estamos hablando de 24.000 pesos de ingreso familiar. O sea, puede ser por uno solo que trabaje de los dos padres o un padre que esté trabajando y ganando un salario de menos de 24.000. ¿Hubo bastas en las asignaciones de universal por hijo? Que, bueno, algunos vecinos se temen también por eso, Raúl. Bueno, no. Lo que es asignación universal por hijo y asignación universal por monotributo no ha sido tocado. Si el decreto tiene establecido que una especie de reglamentación o readecuación de las asignaciones atada a los límites de la recaudación previsional. Esto es, a cualquier trabajador en relación de dependencia comienza el descuento a partir de los 2.800 y monedas, 2.814 con 16 creo, o 16 con 14, no me recuerdo bien las últimas cifras, hasta los 91.000 pesos. En esos rangos uno tributa al ANSES. ¿Qué quiere decir? Que le descuentan los aportes previsionales, viene los descuentos de obra social. Si uno cobra un sueldo menor a 2.800 pesos, no tributaría, y si cobra más de 91, dejaría de tributar lo que exceda esos muertos. Atado a eso, fue que el gobierno acotó los rangos de asignaciones. Los acotó. Quienes cobraban 200 pesos, más de 200 pesos de sueldo, podían percibir las asignaciones familiares, y en este caso se los llevó a 2.800. O sea, que va en un universo bastante grande de personas que estaban en el escarajón más bajo de salarios, o que trabajaban algunos días al mes nada más, y cobraban un haber de 2.800 pesos, no estarían contemplados dentro de las asignaciones. Eso, el recorte le llega al 100%. También a quienes excedían los 83.000 pesos. Ahí se desconoce por qué, si lo ataba a la recaudación del ANSES, por qué estableció el monto de 83.000 pesos. Si, la recaudación va hasta los 91.000 pesos. Liza y llanamente es para hacer caja, viene en contra de los trabajadores de zona austral, y desconoce lo que es la ley 24.714, asignaciones familiares, que establece que no pueden ser enajenadas bajo ningún concepto. En este caso, justamente le está recortando el 50% a las asignaciones familiares de los trabajadores en zonas desfavorables. ¿Qué acciones van a hacer ustedes para esclarecer esto, la parte de esta conferencia? Bien, hoy por hoy, si pueden tomar el interior de la UDAI, van a ver que nuestros trabajadores están en disconformidad, en un 100%, están en asamblea manifestando el repudio, el recorte de las asignaciones, en tanto y en cuanto viene en contra de los que menos tienen, ¿no? Los trabajadores estamos hablando de asalariados que trabajan en relación de dependencia y cobran sueldos muy apotados. También así afecta a los jubilados, porque las mismas escalas y los mismos topes se usan para jubilados y pensionados. Recorta no solamente asignación familiar por hijos, sino asignación por cónyuge, asignación por prenatal y lo que sería la ayuda escolar. ¿Y qué opinas, Ampela, de que lo han hablado en persona? Bueno, no, en forma jocosa hoy entró una fuerza bastante importante de policía que está dentro de la UDAI, creyendo que haríamos algún tipo de desmán, sin embargo nosotros solamente habíamos convocado a una conferencia de prensa. Y lo toma muy livianamente, ¿no? O sea, manifestó a otros delegados que él se estaría riendo desde la oficina en este momento. Así que nos causa mucha tristeza que alguien con un puesto de conducción tan alto tenga estas actitudes para con la gente que es atendida todos los días, ¿no? Que son los beneficiarios de nuestras asignaciones familiares. ¿Y hay diálogo en el día a día entre Ampela y los trabajadores ustedes? Sí, sí, los trabajadores de UDAI Esquel mantienen un diálogo normal con él. No es mi caso, yo solamente en los momentos que es estrictamente necesario, pero bueno, creo que también responde a las actitudes de él para conmigo. ¿Se evalúa realizar alguna medida de fuerza? Todavía a nivel general y a nivel gremial no está decidida ninguna medida de fuerza. Esto recién nos reunimos nosotros en CGT en la tarde de ayer, tarde-noche de ayer, y decidimos exponer ante la comunidad cómo se está llevando a cabo este recorte y a quiénes va dirigido. Recuerde la gente que va a tener un recorte para el mes de septiembre de las asignaciones, si el decreto prevalece, de aproximadamente el 50%. O sea que va a tener que manejar su economía familiar con esa baja. Es muy difícil porque uno acomoda su economía a lo que percibe normalmente.